¡Gracias! 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 ¡A ti baila con gallinos del corazón! ¡A ti baila con gallinos del corazón! ¡A ti baila con gallinos del corazón! ¡ержas ha角os engomean la cancion honrando el corazón! ¡A ti baila con gallinos del corazón dorado y el corazón! ¡A ti baila con gallinos del espíritu! Con un marido para ti, te da mucha salida Vamos con un chico de la gracia y esforzala Tu que vienes, me canto salidando, a la vaca espalda Con un chico de la vida, con un chico de la vida Con un chico de la vida, con un chico de la vida Con un chico de la vida, con un chico de la vida Con un chico de la vida, con un chico de la vida Con un chico de la vida, con un chico de la vida Con un chico de la vida, con un chico de la vida Con un chico de la vida, con un chico de la vida Con un chico de la vida, con un chico de la vida Con un chico de la vida, con un chico de la vida Con un chico de la vida, con un chico de la vida Con un chico de la vida, con un chico de la vida Con un chico de la vida, con un chico de la vida Con un chico de la vida, con un chico de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, yeah!